¿Estamos? Bueno, acá estamos con Jonás Gutiérrez, claro. Hace rato que teníamos ganas de charlar con él, por su historia de vida, por su presente, por todo lo que significa y porque además ya está en la parte final de su tratamiento, así que estamos muy contentos y agradecidos. ¿Cómo está, Jonás? ¿Todo bien? Bien, la verdad que muy contento por haber terminado el tratamiento, con ganas de volver a la actividad. De a poquito, sé que fue un tratamiento duro, pero estoy muy contento. Les digo además que es un gran anfitrión, mirá. Mate, creo que es el primer entrevistado que nos prepara Mate, nos trata mejor que vos, Edith. Así que me parece que me quedo unos días acá. ¡Cállate! El otro día traje la picada. Tenés razón, me llevé la tablita yo. El otro día traje la picada, todo, y ahora me critica. Ahí está Jonás con el mate, qué grande es, Jonás. Sí, grande, grande es, Jonás. Bueno, una historia, digo, pensaba en la vida de lucha que te tocó, porque para los que no conocen, por ahí se conoce lo que te pasó ahora, pero desde muy chiquito empezaste con algún problema, una historia muy particular. Sí, la verdad que de chico me tocó pasar por unas convulsiones febriles que hicieron que, bueno, la parte izquierda de mi cuerpo me quede inmóvil. Y a partir de ahí el médico, para que no queden secuelas, me recomendó hacer algún deporte y empecé a practicar fútbol, ¿no? Mi mamá empezó a llevar, era muy chico, pero bueno, ahí empezó la trayectoria, por decirlo así, de alguna manera. Se dio, se dio de esa manera. Fue, la verdad, muy lindo todo lo que viví de ahí, de chico, con el fútbol, porque se disfruta muchísimo. Y además empezaste de casualidad, porque, digo, si no fuera por eso, tal vez te dedicabas a otra cosa. Sí, uno nunca sabe, ¿no? No sé qué sería de no ser jugador de fútbol, pero sí, la verdad que se dio de esa manera y, nada, muy contento, porque aparte del fútbol es algo que es pasión para todos, todos quieren ser jugadores de fútbol, no solo los hombres, sino las mujeres también les encanta el fútbol. Soy un privilegiado y disfruto muchísimo de mi profesión. Bien, vos sabés que hay un apodo que le decían, Edith, a Jonás de chiquito, que no sé si le gusta que se lo vea, pero lo vamos a blanquear acá. ¿Sabés cómo le decían? ¿Cómo? Hambre. ¿Por qué? ¿Siempre tenía hambre? Sí, sí, me decían hambre porque era muy, muy flaquito y un técnico me dijo que era la mejor propaganda de al hambre y me decía hambre, como que me decía que no me daban de comer en casa, pero sí, comía, comía bastante también, comía mucho, pero no engordaba. No había forma. Y, bueno, lo vi a lo que se llama el técnico, también lo tuve muchísimos años en inferiores y para mí también era un técnico que me marcó. Vos sabés que hablábamos hace un ratito, nada más tuve la chance, la posibilidad de verlo en su primer partido, en primera división, Baus era el técnico de Vélez, y ese pibe flaquito que el día que le toca debutar, además, hace un gol, empezó a llamar la atención eso, por el tranco largo, por lo rápido que era para correr y con la precisión que tenía con la pelota. Y a partir de ahí empieza una carrera tuya maratónica que termina con un mundial jugado. Es más, tus amigos dicen que nunca creían que ibas a jugar en las elecciones, ¿verdad? Sí, tengo por ahí un amigo que me decía, porque en el 2006, yo le decía, el próximo mundial lo voy a jugar y me decía que, bueno, en ese momento que él veía jugadores que estaban en mejor momento y por delante mío, y yo le dije que me tuviera fe que lo iba a lograr, y cuatro años más tarde estaba vistiendo la camiseta de la selección en el mundial. Sí, la verdad que como carrera, trayectoria, me pasaron cosas muy lindas, el hecho de estar en la selección con el Diego, que es algo, como experiencia, fue algo increíble, único. Después tuve la suerte de jugar en la Liga Española, tres años en el Mallorca, con este mi séptimo año en la Liga Inglesa. Pasé muchas cosas, las disfruté muchísimas. Quiero, por supuesto, seguir jugando, seguir tratando de alcanzar los objetivos que me voy proponiendo, pero sí que si miro para atrás, estoy muy contento de la trayectoria y de todas las cosas que pasé. Y te tocó ser jugador de la selección con un tal Maradona como técnico. Supongo que también para vos ha sido una emoción muy fuerte, vivir al lado de él y entender un poco más lo que le pasa a Maradona carnalmente, porque es un ser humano como todos ustedes. Sí, la verdad que no lo conocía antes de llegar a la selección. No había tenido la oportunidad de verlo personalmente nunca. Y nada, lo que genera, lo que transmite también cuando habla, es algo increíble, ¿no? Como los medios, la gente se volvía loco por verlo a él donde estuviéramos, ¿no? Fuera en Argentina, afuera, en Sudamérica, en Europa, la gente se volvía loca. Y sí, como experiencia ya te digo, fue algo único. La verdad que disfruté muchísimo de esa época, más jugar un Mundial y que él sea el técnico. Nada, fue increíble. Y después te toca lo más duro, ¿no? La historia que conocemos un poco mejor. Jugás un partido, tenés un golpe. Ya lo habrás contado mil veces, pero digo, para aquel que no conoce demasiado tu historia, ¿qué fue lo que pasó en ese momento? ¿Qué sentiste? ¿Qué vino después? No, la verdad que, bueno, arrancó en mayo del 2013, más o menos, el último partido contra el Arsenal, que recibió un golpe muy fuerte. Y a partir de ahí, me empezó, empecé a tener una molestia en el testículo izquierdo, que antes no tenía, y no se me iba. Uno al principio, nada, me hice, hablé con el médico, me dijo que no me preocupara, que no creía que fuera nada. Y a medida que iba pasando el tiempo, la molestia no se me iba. Y después ya cuando deciden hacerme la ecografía, es cuando yo ya tengo una inflamación muy grande, que nada, que deriva en el cáncer. Entonces, digamos que afortunadamente tuviste ese golpe, porque si no por ahí ni te enterabas, se agarraba mucho más avanzado. Sí, sí, soy un agradecido, gracias a Dios. Lo pude agarrar en el estadio 1, cuando recién empezaba. El golpe, la verdad que hizo por ahí que darme cuenta. La molestia a partir de ahí no se fue. Yo al principio pensé que era producto del golpe, y bueno, pero al no pasarlo los meses y el dolor no se me iba, decidimos por ahí hacer estudios más exhaustivos. Pero sí que soy, la verdad que le agradezco a Dios el hecho de haberlo descubrido temprano, porque bueno, cuanto más tiempo pasa, peor es. Ahora se te ve bien, lo tomás de una manera muy especial, pero imagino que habrá sido muy duro cuando te nombran la palabra cáncer. Supongo que habrá sido un golpe muy fuerte. Sí, porque uno por ahí, al no tener referencias, asocia la palabra cáncer con la muerte, ¿no? Y no es así. Es muy, uno, bueno, después de lo que me tocó vivir, aprende mucho del tema. Sabe que son muy importantes prevenirlo, que hay distintos tipos de cáncer, que la palabra cáncer no significa muerte, ni tampoco la palabra quimioterapia, que todos también, cuando te hablan de quimioterapia, piensan que, nada, uno está por ahí en el peor momento, y la quimioterapia es algo que se utiliza para combatir el cáncer, para que vos puedas estar curado. Está claro que sí, tiene efectos tóxicos, por ejemplo, lo del pelo también, que, bueno, es un efecto de la quimio, pero es un proceso que hay que hacer para curarse. Entonces, pero bueno, la gente por ahí que no le tocó vivirlo de cerca, con algún familiar o con alguien o en persona, no sabe, no sabe porque a mí me pasó lo mismo. O sea, a uno no estaba informado bien, y cuando te toca pasar por algo así, te informás y te das cuenta realmente cómo son las cosas. Además, hay un cambio muy fuerte también en lo físico, porque vos venías toda tu vida con el pelo largo y de repente, de un día para otro, te ves así, y ahí aparecen los amigos también, ¿no? Sí, sí, la verdad que mi familia, mis amigos, con el gesto que tuvieron, que vinieron una tarde a mi casa y se pelaron todos. Había chicos que tenían el pelo del mismo largo que lo tenía yo, y nada, se unieron a la causa unos genios. Somos un grupo, la verdad que muy unido, nos apoyamos siempre y nada, tuvieron un gesto. Yo les voy a estar siempre agradecido por cómo me acompañaron, porque se turnaban cuando yo estaba en las semanas de quimio. Para acompañarme venían, nos poníamos a tomar mate o a jugar las cartas. Siempre uno pasaba, por lo menos, para tratar de hacerme el día más corto, que se pase más rápido. Así que estuvieron siempre a mi lado. Bueno, no veo mucho aparato electrónico, no sos mucho de Play y ese tipo de cosas. No, 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 la verdad que no soy de PlayStation. Sí me gusta por ahí escuchar música, eso sí, pero no, la Play no... Por ahí, cuando con mis amigos, a veces nos juntamos, pero no somos muy de la PlayStation. Tengo problemas con el retorno, no sé si me están hablando de estudios. Ya me di cuenta. Ahí escucho algo en los lejos. Ah, claro, sí, no, yo te llamaba antes. Bueno, él no tiene la cucaracha puesta. No, no, se lo damos, se lo damos. Pará que vamos a hacer alguna cosa, porque ahí se me complicó un poquito. Pero yo se lo vamos a dar. Perdón la distroligida. Ah, vos escuchás ahora. A ver si podés escucharlo un poco mejor. A ver, hablále, Edith, ahí. Hola, Jonás. Mirá, yo trabajo con Ale Maglietti y sabía toda la historia desde mucho tiempo antes que ella me venía contando, no me había dicho que el nombre... Se nos fue el retorno. Se nos fue el retorno. Se nos fue el retorno. Bueno, mientras tratamos de incorporarnos, y nombrabas por ahí, Edith, para que después sigas desarrollando el tema, en medio de todo esto aparece una pareja, con todo lo que significa el principio de una relación, que por ahí es lo más lindo, lo que más se disfruta y todo lo demás. Y a ella le toca, a Alejandra le toca este momento. Sí, la verdad que cuando nos conocemos, justo al tiempito... Esperamos, esperamos que vuelva. Al tiempito arranco con la quimio, sí, justo unas semanas después de conocernos, y se puso a mi lado como si me conociera de siempre, como si ya tuviéramos una relación de mucho más tiempo. Y la verdad que es una gran mujer y me dio muchísimas fuerzas, ¿no? Trataba siempre de estar, de que estemos de hacer chiste, por ahí de salir a cenar, en la medida de lo posible que yo podía por el tratamiento, de hacerme pasar la verdad que el tiempo lo mejor posible. La verdad que solo tengo palabras de agradecimiento, se portó de una manera increíble. Fue, la verdad que muy duro para ella. Ahora por ahí hablamos un poco más relajados del tema y ella me dice que también le costó pasarlo porque no sabía con qué se iba a encontrar, cómo eran las cosas. Y nada, siempre se puso al lado mío. ¿Cómo se lo dijiste? No, porque una de las primeras veces que nos vimos, yo le conté de mi operación, lo que había sido la operación en octubre, y le dije que tenía que hacer unos controles, unos controles, y justo después, bueno, los controles no salen bien. Entonces nada, ya le conté, pero ella ya sabía del primer día lo que a mí me había pasado. Y ahora la relación, ¿cómo está? Ahora que están más tranquilos, ¿se pueden relajar un poco más? ¿Lo toman con humor? Sí, sí, siempre la tomamos con humor porque yo me lo tomé de esa manera y obviamente ahora se disfruta mucho más cuando uno puede empezar a hacer cosas, el cuerpo está mucho mejor, me reacciona mucho mejor a todo, puedo hacer actividad física, entonces uno hoy se siente casi al 100% como estaba antes de la quimio, que la quimio te tira muy abajo, por ahí te saca las ganas de hacer cosas, y se disfruta mucho más la posibilidad que tenemos ahora por ahí de salir, de ir a cenar, de hacer cosas distintas, pero con más fuerza, porque antes, ya te digo, con el tema de la quimio, era todo poniéndole mucha garra porque el cuerpo estaba muy lastimado. Alejandra es Alejandra Magnetti, compañera de Edith, que seguramente en un ratito va a preguntarle algo. Se la ganó con humor, gallego. La verdad que dijo algún día, me vendieron un flaco alto, musculoso, y ahora tengo un gordito pelado. ¿Es cierto o no es cierto? Sí, sí, es cierto, es cierto. Pero así fue como nos tomamos las cosas, ¿no? Ella me ayudó mucho y se mataba de risa, me decía que le habían engañado. Entonces para mí fue el soporte de ella fue muy importante, ¿no? Se lo tomaba todo también, de una forma muy light, muy tranquila, y a mí me ayudaba, ¿no? Me hacía también pasar el tiempo mucho más rápido. En todo momento tratábamos de pasarlo, pasarla bien, de distenderlos, de reírnos. Creo que eso fue muy positivo a la hora de pasar el tratamiento. Bueno, y se vienen dos cambios importantes. Primero veo que te está creciendo el pelo y segundo te tenés que volver porque vos no vivís acá, vos no trabajás acá, trabajás en otro lugar. ¿Cómo creés que puede afectar esa distancia? ¿Cómo lo van hablando, lo van charlando? Sí, el pelo la verdad que está volviendo. Está bueno el hecho de tener de vuelta pelo en la cara, en la cabeza, porque como por ahí le decían mis amigos, uno cuando pierde, se le cae, como que pierde las facciones también. Entonces ahora es como que empecé a tomar color un poco, de correr también. En la plaza, el sol, los días que estuvo lindo, uno toma un poco de sol y empieza a tomar color. Antes estaba muy blanco. Así que sí, eso también es muy bueno porque uno se ve por ahí cuando al espejo y ve que ya tiene un poco más de color. Y después con el tema de la distancia, sí, es algo que vamos dejando que pase el tiempo. Tampoco nos ponemos a hablar intensamente del tema. Sí que vamos a tratar de, bueno, yo, a mí se me va a complicar más para viajar. a ver si la idea por ahí es que ella cuando pueda viaje y llevarlo así porque la verdad que ella está en un gran momento profesional, está con mucho trabajo y le gusta lo que hace, se merece estar donde está y a mí nada, me encanta que ella siga progresando y es lo que quiero. Entonces la idea sería llevarlo mediante los viajes. ¿Cuánto te queda acá en Argentina? Y yo estaré hasta los primeros días de diciembre. Los estudios salieron bien, ahora tengo que hacer los análisis por el tema de los glóbulos blancos, los glóbulos rojos para ver que se estabilicen, que esté todo tranquilo. Pero sí que va avanzando el tema, que hayan dado bien los estudios es un punto muy importante. Así que creo que los primeros días de diciembre te doy la vuelta. Bueno, quiere decir que Jonás vive y juega en Inglaterra hace 7 años ya, dijiste. En Inglaterra 7 años y en Europa este es mi décimo. Décimo año, o sea que estás más europeo que argentino. Pero digo, acá tenemos algo que nos alcanzó Mónica, su mamá, que además es un sostén importantísimo para Jonás. La legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene el agrado de invitarlo al acto de declaración de personalidad destacada en el ámbito del deporte al señor Jonás Manuel El Galgo Gutiérrez el próximo jueves 13 de noviembre a las 4 de la tarde en el Palacio Dorado, perdón, en el Salón Dorado del Palacio Legislativo. Así que supongo que es un motivo también de orgullo y que te sigue dando fuerza este tipo de distinción. Sí, la verdad que es un orgullo que me den un reconocimiento de esa magnitud. Me pone muy contento. Quiere decir que uno hizo bien las cosas en su carrera. Trata de... Voy a tratar de seguir haciéndolas para seguir superándome, pero que me hayan tenido en cuenta para un reconocimiento así me pone muy contento. Quiero disfrutarlo con toda mi familia, mis amigos, con Ale, con toda la gente que siempre me apoyó durante mi carrera, de que era chico, mis técnicos, con toda esa gente que fue muy importante para mí en mi carrera. Bueno, aparte metiste personalidad destacada Mirta y Susana en 15 días. Una cosa impensable para vos en otro momento. Sí, sí, la verdad que mis amigos cuando empezó a tener cuando conté mi problema que empezaron por ahí a hacer algunas notas y me decían, que había uno que me decía que se llamaba Chapu, me decía hasta Mirta no parás y después se reía cuando me invitaron. La verdad que la pasé muy bien tanto en el programa de Mirta como en el de Susana. ¿Ganaste el auto o no? No, no lo ganaron, un papelón. Keijero. Walter Keijero. Ah, impresentable con Alot. No podés perder con Keijero. Pero lo que pasa es que no tuvimos una buena táctica con Allen. Lo habíamos hablado pero no me hizo caso, no me hizo caso, es culpa de ella. La culpa siempre de las mujeres. Sí, es culpa de ella, ella lo sabe. A ver Edita, ahora si te podemos escuchar. Yo sé cómo te la ganaste Alejandra, yo sé qué fue lo que hiciste para que ella te diera bola. ¿Sabés vos? Lo sé yo. Mirá cómo te apunto. No, no, no. No sé qué te habrá contado, no sé qué te habrá contado pero nada, no hice nada raro. Y sí, le pusiste humor. Vos sabés que ella venía de relaciones de pibes como demasiado, viste vos, y la hiciste reír que es algo fundamental a la mujer. Si a la mujer la hacés reír, la tenés ganada, te digo. La hiciste reír en el momento en que ella empezó a dar te bolas, empezó a reír con vos que era algo que no le estaba pasando y así se la ganó a Jonas a Maglietti. Maglietti es un caramelo. No me dijo... Maglietti es el caramelo. No me dijo nada. Yo tengo todos mis amigos que me dicen invita a la Maglietti, están todos enamorados de la Maglietti, los pibes. La verdad que es hermosa. Estoy muy feliz de tenerla al lado mío y bueno, no sabía que era porque la hacía reír. La hiciste reír, sí. Así que bueno, ahora voy a abrir la internet para bajar algunos chistes o no vaya a ser cosa que... Claro, no vaya a ser cosa que... Siempre la tenés que mantener contenta, Maglietti. Ahora volvió de Europa, estuvo con el Papa, se hace la buena, no le creas. No, no le creo nada, no le creo nada. Vos la conocés más que yo, no se le puede creer nada. Uso carita de buena, viste, ahí con el Papa, lo mira el Papa, sí se hace como la emocionada, yo no le creo, no le creo esa carita de buena, pero bueno, no importa. Pero pasó del Papa después a fotos en... En tangada. En bikini. Del Papa se fue en tangar en Capri con la hermana, otra que las mellizas misioneras. sí. Así que no, no puede engañar a nadie, no puede engañar a nadie. Pero bueno, bueno, escuchaba, por suerte ahora nos podemos conectar, escuchaba. Vos sabés que Ale me había contado, yo trabajo con ella en Bendite y me había contado toda la historia, todo como venía, pero no me había dicho quién era el protagonista, el chico, y como que fui viviendo un poco todo al lado de ella hasta que se hizo público. ¿Te sorprendió toda la, digamos, la exposición pública, cómo lo tomó la gente, cómo lo tomaron tus compañeros? ¿Vía a los jugadores de la selección con un cartel que decía Fuerza Jonás? ¿Te sorprendió un poco la reacción de la gente? Sí, sí, no pensé que iba a tener tanta trascendencia, sí, que la gente se iba a volcar, más por ahí la gente con la que había compartido cancha o vestuario o como había enfrentado, pero no al nivel que fue, ¿no? Y la verdad me puso muy contento porque los mensajes te dan, la verdad, que mucha fuerza, me dieron su apoyo, su cariño, ya sean los jugadores, los dirigentes de los clubes, la gente, todo, vía Twitter, mandándome mensajes, la verdad que se portaron de mil puntos y en el momento por ahí que estaba terminando con la quimio, eso te da mucha fuerza, ¿no? Y la gente que también se sintió identificada, ¿no? Con mi problema o que lo había pasado o que algún familiar también estaba pasando por un proceso similar al mío y te contaba sus experiencias, todo, la verdad que estuvo muy bueno, la mejor decisión que pude tomar fue hacerlo público y ojalá contarlo sirva a muchos para salir adelante. Claro, pero ahora hay que cuidarse porque si bien todos los resultados te dieron bien, me parece que vos ya tenías ganas de ir a correr, de volver a entrenar como muy rápidamente, ¿no? Sí, 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 la verdad que sí, hice por ahí dos semanas de salir de la quimio, hice una maratón. ella no estaba de acuerdo con eso. Pero bueno, no, para nada, para nada, me... sí, 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 no le gustaba, pero bueno, estaba enojada porque a veces para... no, los eventos solidarios que se hacen, a veces las fundaciones, para la fundación era importante que vaya Jonás Gutiérrez al evento porque significaba mucha prensa, pero no sé si era tan bueno para vos, o sea, era una contradicción por parte de la fundación que te había, no sé si era tan bueno para vos que vayas en este momento a correr una maratón. la verdad que me lo hizo saber lo que ella pensaba, no fue tan amable como vos lo estás diciendo, un poco más de punción. Después te vi, te vi, y yo dije, ah, mira, este guacho se fue a la maratón igual, por más que... te vi en la maratón. No, lo que pasa es que a mí, la verdad, disfruto mucho de hacer actividad física, es lo que hago desde chico, y para mí correr, nada, me pone muy contento de poder estar, también mis amigos me acompañaron, estar con ellos, hacer una cosa nueva que era una maratón, no tenía pensada correrla toda, iba a ver cómo respondía, sí, cómo respondía el cuerpo, y la verdad que fue pasando, me fui sintiendo mejor, estaban mis amigos, los tramos que no podíamos lo caminábamos, hicimos 5 horas 22, pero estuvo buenísimo, pero nada, yo por ahí ella no lo veía desde su punto de vista, era entendible, yo desde el mío, a mí me encanta hacer actividad, y más cuando salía de la quimio, era como nada, una oportunidad de volver un poco a moverme, y no lo dudé, y tenía muchas ganas de terminarla. Claro, y ahí estamos. Y la gente de tu equipo de fútbol inglés, ¿se portó bien? No sé, yo había entendido que no había estado muy bien, que no te habían bancado tanto. la verdad que con el club, cuando vuelva, bueno, tendré que hablar, no terminé por ahí, no me fui de la mejor manera, más con el técnico, creo que no tuvo una, yo venía jugando siempre, y cuando vuelvo de la operación, creo que no tomó la decisión correcta por el momento en el que yo estaba, que yo venía de una situación un tanto delicada, y bueno, y él optó por decirme que me busque club, ya son cosas que, no sé si lo hizo porque yo, por ahí vio la oportunidad de que yo busque club y cambie de aire, si lo hizo por mi problema, la verdad que, no sé, tampoco quiero entrar en detalle en eso, sí, lo único que a mí me queda es que por ahí pensé que podía haber tenido otra forma de decirme las cosas o de actuar, creo que en ese momento lo más importante era darme a mí por ahí un poco de contención, porque yo venía de algo un poco tanto complicado, y quería nada, entrenar, estar bien, y creo que no fue la decisión correcta. Jonás, y más cuando vos hiciste muchas cosas que hicieron que él se salvara el puesto, porque vos tuviste muchas intervenciones, goles decisivos, que a él un poco hicieron que salvar el puesto, me refiero al técnico, Bill Parrivo, al técnico tuyo. Sí, sí, pero uno no está pensando en hacer las cosas para sacar beneficios, sino que las hace tratando de ayudar al equipo, de dar lo mejor por el club, que la verdad que el Newcastle es un club increíble, y la gente también se portó de una manera, los fans de una manera increíble conmigo, entonces uno no piensa eso, sí, lo que uno aprende también cuando es jugador de fútbol, que a veces, muchas veces se pasa, uno deja de ser una persona para el club y pasa a ser un número, pero yo creo que cuando es un tema de salud o algo de una índole así, creo que podrían haber tenido otro trato, ¿no? ¿Y cuántos años estuviste en Newcastle? En un momento exigí nada, y este es mi séptimo, este es mi séptimo. ¿Por eso, viviste descenso, viviste ascensos, el técnico hace cuánto, que lo tenés? ¿Tres años? ¿Cuatro años? Y sí, claro, sí, tres años y medio ya. Bueno, pasaste con él ascensos, pasaste con él todo tipo de cosas, y es una enfermedad, no es que bajó tu rendimiento futbolístico porque vos tuviste un acto de indisciplina, porque de repente tuviste un decaimiento en tu nivel futbolístico, pero acá fue una enfermedad y me parece que hay una falta de reconocimiento de estos siete años que viste en el club, la gente te reconoce, pero el técnico que repito, yo recuerdo de jugadas decisivas, goles tuyos decisivos, que posibilitaron que él siguiera en el cargo, porque si no, a él lo echaban a la siguiente fecha. Sí, ya te digo, a mí lo que me molestó son las formas, porque uno por ahí a veces no juega y exige querer jugar o querer cambiar de club, yo entendía mi situación en ese momento, que era que venía de cuatro o cinco meses que no había jugado, que el equipo lo estaba haciendo realmente bien y que yo me iba a tener que ganar el puesto, pero bueno, él pensó de otra manera, no me dio ninguna chance, cuando llegué a las dos semanas me dijo que lo mejor era que me busque el club y bueno, nada, él sabrá por qué lo hizo, yo creo que después si uno ve lo que yo jugué los cinco años anteriores a que yo tenía que parar por el problema que tuve, yo jugué siempre, entonces uno no puede entender eso, porque venía jugando y a partir de esto me dicen que me busque el club, pero bueno, ya no pasa nada, ya cuando llegue el momento si tengo que sentarme a hablar con él se lo diré y hablaré. ¿Dónde ves tu futuro? ¿En Europa? ¿Acá en la Argentina? Y ahora, bueno, primero quiero recuperarme bien, estar, ponerme a entrenar, tengo que volver a Newcastle, tengo contrato hasta junio, me gustaría por ahí seguir afuera jugando uno o dos años más y después pegar la vuelta para Argentina, pero también va a depender de cómo me sienta, cómo esté yo también de la cabeza, uno empieza a ver las cosas de otra manera cuando pasa con una situación como la que pasé, por ahí se relaja más, antes si no jugaba o las cosas no iba bien, se hacía mucha mala sangre, ahora como que, nada, aprendió que hay prioridades, hay cosas más importantes, hay un orden de prioridades y por ahí el fútbol pasa a estar un poco más relegado en ese sentido. Está bueno eso, viste, a veces pasan determinadas cosas y sirven para, es un aprendizaje, entonces ordenás las prioridades de una manera distinta, a veces te haces tanto problema por cosas que no valen la pena, pero bueno, lamentablemente tuviste que pasar por toda esta historia que fue una, ¿en qué lugar? Si por ejemplo si no fuera jugador de fútbol, ¿para dónde quisieras seguir tu carrera? ¿director técnico? ¿periodista? ¿panelista como Ale? A ver si después le saco el trabajo y se me enoja. No, la verdad que por ahí el tema de técnico es algo que me interesa. Ya te digo, todavía no lo pensé, pero es algo que a uno por ahí siendo jugador tantos años le gustaría impulsionar, pero veré, el tiempo ya voy a ver cómo se da, qué ganas tengo, a qué edad termino con mi carrera y cómo me siento si para ser técnico o para no seguir ligado al fútbol. Cuando llegue el momento ahí tomaré la decisión. claro, claro, sí, escuché que estabas viendo eso, me causó gracia, te das con una barbaridad, me causó gracia que dijiste que la paternidad era un... ¿cómo te tomás las cosas? Eso está bueno en las entrevistas que te vi, que la paternidad no la habías postergado y que por la duda habías congelado unas cositas ahí para el futuro. me causó gracia cómo lo contaste. No, sí, la verdad que yo me lo tomo de esa manera, a ver, es verdad también que en caso de que no tenga buena reacción el que me quedó sano va a tener que ir por otro lado, pero por lo menos hay un lugar donde dejé y bueno, en eso me deja tranquilo. Pero sí, me lo tomo de esa manera, creo que a todos le puse humor, creo que la mejor forma de pasar una situación así, también de ser muy positivo, fue muy importante el apoyo de toda mi familia, de mi madrina, de mis amigos, de Ale, la verdad que fue muy importante para que también las cosas se fueran dando de esta manera y poder llegar hoy a haber terminado el tratamiento rápido y de sentirme muy bien. Sí, el tema de cuando llegan los resultados, la espera de los resultados, es una cosa para todos los que pasamos así por algún pariente, esto es como común a todos, cuando estás esperando el último resultado para ver si realmente el tratamiento fue efectivo, es como un estrés fuerte y cuando abrís el papel y ves que te fue bien y que terminaste el tratamiento y de forma satisfactoria se vive como una alegría tremenda, claro. Sí, sí, esperar los resultados es algo que te da un poquito de estrés, por ahí uno no se da cuenta, se da cuenta después, pero sí que está muy pendiente, lo que pasa es que bueno, también en la etapa de la quimioterapia es como que la semana de quimio por ahí uno está tan volado, es como que yo sentía que los días pasaban pero ni me daba cuenta, es que llegaba después de la quimio estaba todo el tiempo en la cama durmiendo, no me levantaba, por ahí venían mis amigos a la tarde pero esa semana es como que uno no se entera de mucho y después las otras semanas que uno por ahí no está con la quimio que está esperando para la siguiente sesión, ahí como que sí uno toma un poco más noción de las cosas pero esa semana como que uno mucho la verdad no entiende, si te digo esas semanas no me acuerdo mucho cómo la pasaba porque no la quimio te tira muy abajo. Claro, claro, pero bueno hoy por suerte estás curado, el tratamiento fue efectivo y no tenés que volver a pasar otra vez por otra sesión de quimioterapia que realmente hizo que la pase tan mal y obviamente todas las personas que están alrededor tuyo también porque es muy difícil para los parientes vivir una cosa así para la gente cercana para la gente que quiere un enfermo en la familia es como una bomba de Hiroshima Sí, yo creo que lo que más lo sufren son los que están alrededor de uno uno se pone al se somete a tratamiento y lo vive el día a día pero lo que más lo sufren son por ahí los que están alrededor fueron la verdad muy importantes para mí se los voy a estar siempre agradecidos y sí se portaron nada mil puntos me ayudaron en todo momento pero sí sé que lo sufrieron por ahí mucho más que yo bueno muchas gracias por esta mañana por recibirnos ahí en tu casa por darle unos mates al gallego pobre ahí está está gallego ahí es bueno el gallego estoy acá estoy acá muy interesante la charla bueno muchas gracias el mate fabuloso de los mejores que tomé gracias a Mónica también que nos atendió muy temprano hasta nos corrió el auto así que agradecimiento para ella y solo una cosita más que le quería decir a los 23 minutos tanto en un partido como de Vélez como allí en Inglaterra hubo un aplauso cerrado porque el 23 es el número simbólico que siempre usaste significa algo te modificó algo más eso en vos ese cariño de la gente en general es como te dije recién el cariño de la gente más en la etapa que estaba transitando es como que te da mucha más fuerza el gesto que tuvieron tanto los de Newcastle a los 18 minutos los de Vélez a los 23 por las camisetas que usaba en los clubs fue algo la verdad que increíble un gesto muy lindo las banderas también la gente de Almagro de la selección los jugadores de Vélez todo ese cariño ese afecto que me brindaron me ayudó me ayudó mucho y me puso muy contento recibir de parte de todo todo el ambiente del fútbol esos mensajes un par de años más afuera y después acá acá pensaste te gustaría volver a Vélez pensaste en otro club te gustaría jugar en uno de los digamos equipos más grandes más populares la verdad que yo estoy muy muy agradecido a Vélez uno no sabe las vueltas de la vida lo que puede llegar a pasar mis ganas está claro que son de volver a Vélez y jugar en Almagro son los dos clubs que me gustaría jugar espero que uno que me sienta en condiciones de jugar de hacerlo bien porque volver por volver no me gustaría y que el técnico que esté en ese momento o los dirigentes también quieran que yo sea parte del plantel y poder jugar y cumplir por ahí el sueño de volver a vestir la camiseta de Vélez un millón de gracias yo ya voy para allá muchachos les cuento en qué anda Juanás está armando un rompecabezas de mil piezas diminutas empezó en julio para pasar el tiempo para distraerse empezó en julio te falta un tercio todavía un poquito voy a pieza por día estoy cerca es imposible está bastante avanzado está bastante avanzado le deben faltar unas 200 piezas ya lo vamos a terminar estamos en eso en 2-3 meses terminamos en 2-3 meses está ahí sí, sí, sí está lo vamos a terminar está muy cerca 2-3 meses yo ni loca una cosa así con la poca paciencia y lo mala que soy para las manos siempre nunca pude armar el rompecabezas de 6-7 piezas que arman los chicos no me da la cabeza pero bueno Jonás muchas gracias mucha suerte la gente quiere que te case con Maglietti en Twitter me dice que se case que se case con Maglietti no, no te la lleves para Europa Maglietti está acá se queda acá es de bendita sí, no la verdad que está ella está muy bien a nivel profesional está con mucho trabajo a mí me pone muy contento que ella esté transitando por este momento las cosas se van a dar como de a poco como se tengan que ir dando uno hace proyectos eso está está claro pero bueno hoy ¿tu vieja la quiere? está bueno que ella no resignen la ama la ama ¿ah, sí? sí, sí, sí imagínate te apareces a tu mamá con una Maglietti en tu casa no sé si les gusta mucho a las suegras una cosa así sí, está encantada está encantada la verdad que se la metí en el bolsillo sí, sí, sí así que creo que está más del lado de ella que de mi lado pero sí la verdad que las veces que se vieron la mejor y sí mi mamá está muy contenta con ella buenísimo bueno, te felicito gracias por este móvil y bueno suerte en todo lo que emprendas y ojalá que siga todo tan bien como como hasta ahora te felicito por tu fuerza y por seguir adelante y no caer y el ejemplo también que das porque hay mucha gente que está pasando por situaciones similares y esto es como viste un aliento también bueno muchísimas gracias y sí ojalá que mi experiencia le pueda servir a mucha gente para transitar estos momentos que hay que ser positivo porque siendo positivo y mirando hacia adelante las cosas se superan muchas gracias te esperamos acá para el bloque retro un beso para los chicos ya voy hoy 1990 recordamos así que 15 minutos estoy por ahí eso espero ojo el tránsito 11 de la mañana 3 minutos estos son los títulos de la mañana